Nuevo, no voy a decir tan bien como los antepasados indígenas que venían aquí al canal y voy a decir que no tengo humildad Lo que pasa es que yo tengo bastantes años usando nada más lo que sería la guira y la bloa Y ya las máquinas de corte pues no eran regular a estas sino que eran, ya se las mostré en otro video Que era con lo que yo hacía el trabajo en el country club, entonces Pero la guira y la bloa fue una de las herramientas que desde que yo entré a trabajar al country club siempre las usaba Entonces por eso tengo bastante práctica al momento de dar Y era una máquina o una herramienta lo que sería la guira que la usamos diario, 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 diario Me la acabamos de cortar y a la guira, así guira y bloa, guira y bloa Entonces pues terminé por tener bastante práctica, entonces muchas personas piensan que se va a hacer Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video Esperando se encuentren muy bien, aunque ya nos estén viendo ya se la saben Pues hoy vamos a grabar aquí en el garage Se preguntarán por qué no hemos subido videos Es que hemos andado muy ocupados, gracias a Dios mucho trabajo Entonces aparte de todo pues ya les había dicho Teníamos la visita de mi compadre Más que nada lo que pasaba era que andábamos los tres en la troca Ya les dije, entonces las preguntas Pues como ya les había dicho anteriormente Se me habían terminado Entonces las nuevas que me hicieron Desgraciadamente entraron en ese trayecto de que estábamos batallando También hice un video con la GoPro Pero no sé qué le pasa a la GoPro No me gusta cómo se ve También grabé un video con el teléfono Pero que no voy así Porque no sé si se acuerden que ahí en la truco truco Pues no traigo para poner el celular Voy a comprar una cosa porque he hecho mucha desidia Aparte de todo queremos hacer un video de tirar flyer Y todo ese tipo de cosas Por eso hemos andado agenciando eso de los flyer Porque yo tengo aquí Pero mandamos a hacer unos con mi número Porque los que tenemos ahí Tenemos con el número del baby Ay que el baby es medio No, no, para qué les cuento Entonces quiero hacerlo con mi número Para no dejar ir nada Porque estoy viendo que ahorita muchas personas Muchos jardineros están cambiando Incluso también voy a hacer un video ahorita Para que estén al tanto en la semana De algo que me pasó Y es bien curioso Y les voy a decir referente a los precios Este... Vámonos a lo que sería la pregunta Saludos pues no Saludos nada más a la amiga My best friend Al amigo Salvador Venerio Al amigo Chencho Martínez Al amigo Juan Al amigo Chencho Martínez Saludos que me mandó un mensaje También me preguntó ¿Qué estaba pasando? Es que ya hemos andado Les digo bien ocupados Y la troca No, no la he preparado para los videos La truco, truco Porque Ay pobrecito Es muy viejita Entonces Voy a tratar de hacerlo O si no voy a agarrarme una nueva Es tiempo de que yo estrene Porque luego ya anda estrenando Y yo no Entonces dice Jaime Enrique Dice Saludos amigo desde Texas Saludos al amigo Jaime Enrique Saludos a la amiga Ivonne Felipe Guerra Dice Buenas compas Una pregunta ¿Qué fertilizante me recomienda Ahorita para las yardas? Si se puede preguntar eso Todo se puede preguntar Lo único pues que yo les voy a responder Ya saben Y pues aquí Ya tengo video yo grabado De eso Del fertilizante Ya les dije que a mi no me gusta hablar mucho Porque yo nada más uso Lo que sería el 15, 15, 15 Tres veces 15 Que es comida normalmente Lo uso yo Ese fertilizante Porque me sirve para las plantas Y me sirve para Incluso ahí tengo Que voy a empezar a fertilizar Pero estoy esperando Que salga el calorcito bien Para echarle Muchos lo avientan antes Eso depende de cada persona Yo tengo Mi punto exacto Para Se puede decir La sopa Entonces Yo estoy esperando eso Recomendaciones para el amigo Felipe Pues eso es lo que usamos 15, 15 15 Así Muchos le van a decir Que es para las plantas Así que es para las comidas Es para todo Incluso hasta para un árbol Para lo que sea No me gusta Usted no se lo vaya a comer Este El amigo Juan Dice Oye amigo Y no te ha tocado Clientes Que no recogen Los desechos De sus perros Crees que se debería Cobrar extra Por recogerlos Cuando son muchísimos Si cobras el servicio Si ya también le comenté Pero esto también va Para todos los nuevos Este En realidad Pues yo no cobro Yo Así corto Ya les dije Este Este Como esté La yarda Incluso le dije yo a él Porque si ha pasado Que hay personas O clientes míos Que llegan Y luego Disculpa me goce Digo porque no Revantamos Pero es obligación del cliente Aquí en esta área Siempre se acostumbra Desde que yo empecé A ayudarle a mis camaradas Así ellos siempre decían No recojas nada Tú así dale Entonces Así me acostumbré yo Y creo que Pues también nos conviene Es lo correcto Este A lo que voy a responder La pregunta Ya voy a entrar en el tema Dice amigo El amiga My best friend Preguntó Dice amigo Quiero agradecerte Por tus consejos Ya tenemos bastante Trabajo Gracias por tus Consejos Una pregunta Que sugieres Para hacer Una Un edger Bonito Como Lo haces Mejor tú Así Miren Yo les voy a responder Ya saben que el video Puedo hacer corto Este Yo en realidad Yo siempre he usado La güira Así Pero la respuesta Y yo quiero hacerle Este comentario Agregado A la amiga My best friend Es que si Por ejemplo Porque ella me ha dicho Que su esposo Era el que hacía El trabajo Más que nada Y ella ayudaba Y que estaban bien Unidos Si su esposo No tiene mucha práctica Usando la La güira Lo más recomendable Es que use una máquina Yo tengo una aquí Pero ya se los mostré El otro día Está desarmada Voy a ponerles una foto Aquí Que es la máquina Que nosotros usamos Que es Creo que la marca Es Power Dream Algo así Es uno verde Que es muy pro Así como está escuchando Y Entonces Nosotros usamos eso Y normalmente Lo usamos para darle A los que serían los caminos Yo lo usaba en la compañía Por eso sé usar yo las dos Normalmente Ese es más fácil Y yo se lo recomendaría Si usted está empezando O sea Definitivamente Que no tenga tanto Práctica Que no tenga tanta práctica Más que nada Con usar la güira Que compren una maquinita Ya sea Como esa que yo tengo Yo la compré Porque había una casa Que estaba bien Hasta tenía hasta lodo Entonces dije Con una baja mejor Y por eso la compré Hay un video Creo que tengo Al principio No sé si está aquí En YouTube O en Facebook Pero tengo un video Donde andamos Incluso alguien me comentaba Y me daba carreta Porque es máquina Me creo que es Krasman La Entonces Pues pueden comprarse Una baratito Para empezar Y conforme ustedes Vayan viendo Y practicando Más que nada Pues les va a quedar bonito Lo que sí les voy a dar Un consejo Es que si tienen clientes Que son delicados O que les pagan Bastante dinero No lo No usen Traten de usar la güira Si no tienen mucha experiencia O las personas Que le ayuden Porque Esa Eso hace ver mal El trabajo Porque ya lo dijo Un Youtuber aquí Que el señor Que se peina así Que habla Muchos short Tiene Entonces Él estaba diciendo Incluso En un short Que él decía Que lo más importante O lo que hacían ver Más bonito Que era la güira Que por eso Tenían que pagarle Más a los güileros Incluso muchos Le dijeron Que él no la usaba Entonces Este Yo No Yo tengo mucha práctica Para eso Yo por eso Nunca he usado El layer Nada Yo Yo compré El layer Ya les dije Porque estaba muy Así Mucha tierra Yo sé que si Es más fácil Por eso la compré Me busqué Una Creo que la encontré En Facebook Me costó creo 80 dólares La maquinita Y con eso hice el trabajo Pero como yo no tengo Esa costumbre Por eso también Aquí es donde va El secreto De que yo uso Las güiras De la calabacita Pequeña El motor pequeño Porque han de saber Que yo cuando doy El layer Nada más No sé si han fijado En los videos Yo nomás agarro aquí Y le acomodo un dedo Yo casi La mayoría Del peso La ando moviendo Con esta Así Y yo nomás Voy dirigiendo El nivel Se puede decir Dijo el amigo De la vida Enusa Que ya no he ido A ese canal Entonces este Él estaba diciendo Eso Que a él se le hacía Muy difícil El nivel Y que esto Y que el otro Así A mí no Yo tengo mucha práctica O sea Porque yo tengo No es que yo diga Ni que me la dé Sabiendo Para que los nuevos No vaya a decir Tan bien Como los antepasados Indígenas Que venían aquí Al canal Y va a decir Que no tengo humildad Lo que pasa Que yo tengo Bastantes años Usando nada más Lo que sería La guira y la bloa Y ya las máquinas De corte Pues no eran regular A estas Sino que eran Ya se las mostré En otro video Que era con lo que Yo hacía el trabajo En el country club Entonces Pero la guira Y la bloa Fue una de las herramientas Que desde que yo entré A trabajar al country club Siempre las usaba Entonces por eso Tengo bastante práctica Al momento de dar Y era una máquina O una herramienta Lo que sería la guira Que la usamos Diario 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 Acabamos de cortar Y a la guira Así guira y bloa Guira y bloa Entonces este Pues Terminé por tener Bastante práctica Entonces Muchas personas Piensan que Se van a enseñar De la noche a la mañana Incluso hay personas Que ya tienen Bastante tiempo Usando la guira Y no es por criticar Pero se mordisquea A lo mejor Cuando ya subamos El video De lo que sería Del curso de De carnería De la guira Que ya lo tengo Hecho Pero no lo he editado Por eso no se ha subido Pero ahí está Le digo Porque se atravesó Pues la visita Entonces tenemos Que tener la visita Y no me gustaba Más que nada A mí no me gustaba Les voy a decir Que también Voy a hacer un paréntesis Aquí Que a veces Yo estaba editando Y se trata De estar en la computadora De lleno Y mi compadre A veces estaba ahí Y pues no O sea A mí se me hace feo Eso Entonces Tenía que estar A veces Platicando con él O haciendo otras cosas Porque se me hacía feo Pues que él Estuviera yo en la computadora Y no hacerle caso O sea Yo así soy Y se me hace feo Entonces A mí eso fue lo que pasó Y se me acabaron los videos Pero ahorita voy a grabar Dos, tres Y van a tener material Entonces Para los nuevos Y gracias a los nuevos Suscriptores también Ya cerrando el paréntesis Ya me voy de ahí Entonces lo que yo les decía Que hay personas Incluso que ya tienen Bastante tiempo Y no Tienen la práctica Más que nada Porque en la playa Han de saber Que en esa área Es una Área muy delicada Ya no tanto Porque ahorita voy a hacer Un video respecto a eso Pero ya no Ya no es tan Ya es como antes Pero cuando yo recién Empecé el negocio Uh, no, no, no Olvides Era una área muy cara Y aparte de todo Tenías que hacer todo bien Incluso una Una vez nos quitaron una casa Porque el baby Se andaba enseñando Por eso tengo esta experiencia Y se las quiero comunicar A mi amiga Mamá es friend Y a su esposo Que nunca En propiedades que son caras Nunca pongan a alguien Que se esté enseñando O él mismo Trate de mejor Comprar una máquina Si no se siente muy seguro Para cuando el negocio Vaya creciendo Mejor tener la máquina Y ya Eh, más que nada Practicar en las casas Que no son de mucho dinero O sea, que te paguen bastante O que no tengan Césped muy de Muy ¿Cómo se puede explicar? Este Pues muy pro Puede muy Que se vea Bonito Bastante No sé en qué área Estén ellos No sé si están aquí En California En otra área Pero Eh, a mi me pasó eso Yo puse al baby Y nada Se nos fue el señor Y muchos clientes Me han dicho a mí eso De Leyer Entonces Por eso incluso yo Cuando he ido He agarrado clientes Por Leyer Porque a veces Pasan allí En la playa Y me ven Ay, hijo Haces bonito Leyer Y me dan el trabajo Aunque no lo crean Porque eso es cierto Lo que dijo Les digo De la persona esa Que es de Texas Ese youtubero El señor Este El Leyer Es el acabado Más que nada De la yarda Entonces tienes que Hacerlo ver bonito Y si tú Lo dejas mordisqueado Porque Ya lo dije en algunos De los videos De la Weer Y personas que se la ponen Aquí Acá Y en la cabeza Y no sé dónde El baby Es uno de esos Yo tengo mi propia posición Siempre nada más Una sola posición Para usar la Weer Y nunca la cambio Porque me queda bonito Leyer Entonces este Yo para mí La respuesta es Que Con lo que mejor hago El Leyer Yo Es el Leyer Incluso siento que Mejor que en la máquina A menos de que sea Una Se puede decir Una yarda Que está bien descuidada Y que la voy a agarrar nueva Y tenga que meterla A la baja Pero es muy raro Incluso se le puede meter La pala Primero Y luego ya se le da El Leyer Pero voy a hacer un video Cuando me salgan Ese tipo de trabajos Entonces poco a poco Voy a ir metiendo Más videos así Porque son cosas Que se me van ocurriendo Pero aparte Las preguntas Son las que me hacen Hacer videos Y eso es lo que quiero Que ustedes me hagan Las preguntas Porque como hay cosas Que yo sé Pero no Como ya les dije En una ocasión Y se los repito A cada rato En los videos A mí ni me van Ni me vienen Los que a ustedes Les interesa aprender Son a ustedes Y gracias por todos Los que me están Mensajeando Que qué está pasando Con los videos Porque es una de las maneras Que yo me puedo empezar A lo mejor a decir No pues ya no subo videos Así Porque este video Porque este canal Se trata de responderles Así Y si ya no hay videos Pues ya no No me van a poder Ustedes hacer preguntas Porque muchas de las preguntas Alguien me hizo una pregunta Que fue el amigo Juan Pero me lo dejó En otro video Y me estaba diciendo Para la Torito Que la que estaba aquí Que le digo Que quiero grabar Para cómo usarla Más que nada A lo mejor quiere comprar Una Turceros Yo no sé Pero pues es fácil No tiene nada De ciencia Nada más Para dar para adelante Para dar vuelta Hay que frenar una Y la otra Y así Es todo lo que hay que hacer Pero voy a hacer un video Porque los pruebas Hacen ver como que Si fuera una Astur Era un cohete Y por ese nódago Que les digo Pero es bien simple Pues yo tengo la máquina Ahí Entonces voy a hacer Un video de eso Y les digo Él me hizo esa pregunta Pero está En los comentarios Revuelta Y la manera Que yo veo Malas preguntas Es en los videos nuevos Como este Que se va a subir Pues a ver Si no tengo ningún problema Con el teléfono Porque no sé Qué pasó Les digo Ya les había dicho Que estaba apagando Yo en el este En la nubecita Y nada Duró como un ¿Sabes cuánto? Para subir el video Y aparte El cable que tenía No, no No le quiero ni contar Porque anduve haciendo coraje Porque el levy me lo agarró Y Me dejó otro Que no servía Y total Que por eso No subí los videos Más que nada El día de ayer El domingo Lo dejé y pasa Porque ya me estoy acostumbrando Y es lo que les digo Necesitan Motivarme Entonces Yo creo que en este video Un video cortito Sería todo Yo pienso que la mejor forma Para mí En lo personal Hacer leer mejor Es la güira Muchos dicen que no Personas ya de años Dicen que no Pero es por lo mismo Porque no tienen bastante práctica Yo tengo mucha práctica Y aparte de todo La maquinita que yo tengo Pues no me cansa Yo puedo hacer hasta 30, 40 casas Y no me canso Porque Pues así La maquina no está pesada Incluso tengo unas fotos Que le quería demandar Al amigo Marce Saludos para el amigo Marce Desde Argentina Que si me acordé de él Fui a la tienda Tomé las fotos Porque él me decía De las güira Las anduve eso Pesando las güiras Y aunque están chiquitas Las estil Puro fierro También pesadísima Esta también es fierro Pero es más delgadita Y si Se ve la diferencia Así Yo por eso No Yo la Cuando diga No menos Porque les digo Mi forma es que Nada más con esta mano Y nada más con un dedo O con este Lo voy enganchando Nomás Y le voy dando O sea con esta mano Básicamente no hago fuerza Es con esta Entonces es bien curioso Mi manera de dar güiro Pero voy a Ya en el curso Se los voy a enseñar Ya bien 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 Entonces esto sería todo Mi amiga My best friend La respuesta ya Para concluir el video Si ustedes No se sienten seguros Cómbrense una maquinita Se los recomiendo 100% El LED les va a quedar Bien bonito También les recomiendo Que no lo hagan Muy cerrado Hacia la banqueta Traten de acostar Un poquito la navaja Para el césped Para que quede amplio Y Tenga buen Voy a hacer un video También con eso Porque Les voy a dar Yo mi teoría Hay quien no Y no está de acuerdo Pero a mi me parece bien A veces meterle Un poquito la navaja De Leyer Porque Dura más tiempo Encerrarse Entonces Yo lo hago así Incluso la güira Tengo ese ángulo Casi que yo siempre usaba Allí en el country club Y se los voy a enseñar Pues en el video Entonces nos vemos En el próximo video No se les olvide Suscribirse al canal Activar la campanita Dejar su comentario De o pregunta Y Hasta la vista No se les olvide